Presidente, preguntarle, ¿ha habido ya una conflictividad en varias universidades, en varias instituciones de educación superior? En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, hay varias facultades, escuelas y colegios de ciencias y humanidades preparatorias que exigen rendición de cuentas, que exigen a la universidad conocer en qué se gastan los recursos. También está el tema de la corrupción, hay una ola de estudiantil de efervescencia estudiantil, que busca conocer estos temas de corrupción, cómo se combaten al interior de la UNAM. Había en el caso del CCH Sur esta denuncia de una adolescente que fue víctima de violencia sexual y en el caso del CCH Vallejo había una denuncia de una mascota de una colectiva de ahí del CCH que fue brutalmente asesinada. En el caso del Instituto Politécnico Nacional también existe esta demanda por transparentar los recursos y en otras universidades, en otras instituciones públicas de educación superior se pide más presupuesto, se pide que haya combate a la violencia de género, etcétera. Preguntarle si le han informado de esto en la reunión del Gabinete de Seguridad y si usted daría un llamado a rectores y directores de estas universidades a que atiendan las demandas legítimas de los estudiantes para que esto no reviente en algún momento de una forma más delicada a nivel nacional con un tema ya de conflicto estudiantil de otras proporciones. Sí, estamos pendientes, pero la verdad no han habido muchas protestas y sí, respetando la autonomía de las universidades, creo que es indispensable que haya transparencia, que se informe sobre el manejo de los presupuestos, no al Ejecutivo, sino a la comunidad universitaria. Sería muy bueno eso, que cada tres meses se presentara un informe de los ingresos y los gastos en las universidades públicos, no están obligadas a hacerlo y mucho menos a que se los solicite el gobierno, porque son organismos autónomos, pero ayudaría bastante, porque sí hay actos de corrupción en las universidades. No en todas, desde luego. Como sencillamente hay favoritismos, hay influyentismo, hay quienes reciben sueldos elevadísimos en las universidades, o gastos onerosos, lujos. Y sueldos, los sueldos de algunos de los rectores son más superiores a los de usted, presidente. Sí, sí, todo es informarlo y mejorar la situación de los trabajadores y de los maestros de asignatura. Pero eso lo tienen que ver en las escuelas y yo pienso que pueden hacerlo los rectores. En general, se actúa bien, no hay problemas mayores, no tengo conocimiento de ninguna universidad que esté en paro, en huelga. En el caso de la educación en general, todos los maestros están trabajando, maestras, maestros. Ya llevamos casi cuatro años de gobierno y no han habido paros. Ahora, en Baja California Sur se me presentó una denuncia de maestros y se está atendiendo, va a ir el secretario de Gobernación y la secretaria de Educación el sábado próximo a la Paz, pero en general bien. Gracias, presidente.